Hay una señora, un plazo de nieve, hay una señora, un plazo de nieve, hay una señora, un plazo de nieve. Ahorita se acaba de ir la luz y caminando de verdad que me queda sumamente lejos. Las camionetas, es muy poco el transporte que hay ahorita. Y el tomar una camioneta ahorita a estas alturas es imposible. ¡Suscríbete al canal! El país prácticamente estaba vuelto un desastre.